Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestros amigos de PES4EVER, comentando chavales, hoy aparte del DLC, ha salido la noticia para mi más importante, o una de las más importantes en el mundo de los videojuegos de fútbol, si, si, la más importante y la que llevamos tiempo hablando y sobre todo diciendo la profecía de mi amigo, de aquí un abrazo a nuestro amigo José Malaka, la profecía era, el año que viene Konami va a ser un juego completo, o va a ser un juego con, en condiciones, o sea, gráficos, modo de juego, vamos, que volví a PES, y ojito que la noticia de hoy no es nada de humo, no es nada de bulo, es el comienzo de lo que puede ser algo grande, siempre ha habido la pelea de PES vs FIFA, porque ya sabes que el juego de Aport lleva bastantes años con la licencia de la FIFA, hasta el año pasado que ya se desvincularon por motivos económicos y la FIFA estaba buscando a un, una empresa de videojuegos para hacer su juego de fútbol, todo el mundo apostábamos por 2K, incluido yo, pero, chavales, se ha hecho oficial, Konami ha firmado con la FIFA, ¿quién iba a decir amigos que tendríamos un FIFA PES? ¿Qué es lo que añorábamos del FIFA? Las licencias, ¿qué es lo que tenía PES? El gameplay, chavales, la primera licencia que tuvimos en Konami, si no me equivoco, era la Champions, ¿vale? La primera licencia que tuvimos era la Champions, y la Europa League, la perdimos, ahora solo tenemos la Champions de Asia, también tuvimos el juego oficial de la Euro, ¿vale? Que también la perdimos, lo tenía Asport, y solo a Konami le ha quedado una licencia por tener, aunque, ojo, si no me equivoco, en el Mundial del 98, en la versión japonesa, sí tuvo colaboración con el Mundial de Francia, solo colaboración de imagen, que yo sepa, dentro no había la Copa Oficial, que yo sepa, entonces, chavales, esta Copa que para mí es la competición más importante del mundo, la competición más importante del mundo del fútbol, es esta, el Mundial, la que le queda a Konami por tener un juego de fútbol, ojito, que esta licencia podría darle muchas alegrías a Konami en el futuro, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos. Y nada amigos, aquí tenemos, aquí estamos en Twitter, ¿vale? Y estáis viendo Konami oficial, que no me lo estoy inventando yo, ¿vale? Publica lo siguiente, Konami y la FIFA han firmado un acuerdo de colaboración de deportes electrónicos, y me diréis, José, no me vendan la moto, solo es para deportes electrónicos, este acuerdo que se ha publicado, y yo te diré, yo te diré, chavales, no seamos tontos, no seamos ilusos, en el siglo que vivimos, si tú haces un acuerdo, vas a ser el Mundial de Fútbol, electrónico, ojo, antes solo se hablaba de móvil, y ahora también se habla de consolas, ¿qué significa esto? Que el Mundial que va a celebrar la FIFA electrónico, el Mundial, el único Mundial de videojuegos electrónicos, que ya fue hace poco del FIFA, el Fútbol Manager, ahora de, de fútbol, de consolas y de móvil, lo hará Konami, con eFútbol, chavales, blanco y en botella, ¿quién va a ser el juego de la FIFA? ¿quién va a ser el juego de la FIFA? ¿qué dijimos aquí en el canal? La profecía de Malacca se va a cumplir el año que viene, si Dios quiere, por el 30 aniversario, tendremos un juego top, ¿y qué les beneficia Konami teniendo la licencia de la FIFA? Un montón, ¿por qué? Porque de momento puedes tener el Mundial de Clues, el Mundial de Clues, puedes tenerlo, si haces el juego de la FIFA, puedes tener el Mundial masculino y femenino, sobre todo primero el masculino, y diréis, bueno, habrían falta estadios, ejemplo, ya sabéis, Konami tiene la Liga Mexicana, y tiene varios estadios de la Liga Mexicana, entre ellos el Azteca, el Azteca es una sede del Mundial de 26, podrían añadir sedes de la MLS, ejemplo, el estadio de Nueva York, etcétera, etcétera, aunque ya sabéis que a Konami le da igual los estadios, porque Konami ha tenido la licencia de la Eurocopa, la licencia de la Champions y no ha tenido estadios, solo han tenido lo que es el logotipo, el modo, etcétera, y que lo hagan condiciones, lo único que queremos es que Konami haga un juego top, ¿vale? Ya que tienes esta oportunidad, que es una oportunidad única, de tener la licencia del Mundial, sí, sí, la licencia del Mundial en tu juego, o en el nuevo juego, pero a ver también si hace, si se llega a hacer el juego de la FIFA, a ver si se hace independiente, o sea, un juego solo que se llame, me lo voy a inventar, el Mundial, tal, 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 hecho por Konami, ¿vale? Que no tenga ganas de que no aparezca el modo, el nombre y fútbol, puede ser también, un juego solo exclusivo del Mundial, o lo metan dentro del y fútbol nuevo, que supuestamente el tren de aniversario dijimos, que daría el salto gráficamente, el gameplay, se mejoraría, y vendrían los modos, ejemplo, Liga Master, editar, etcétera, etcétera, bombazo, para mí esto es un bombazo, que Konami te, que perdón, que la FIFA te elija a ti para hacer el Mundial de Fútbol, ¿por qué? Porque evidentemente, es por estar vetado, y el que quedaba era Konami, primero se pensaría en 2K, pero 2K se ha desvinculado de la oferta, dijo, salió a hablar, ya lo dijimos en un vídeo, salió a hablar el manager de la compañía de 2K, y dijo, mira, en un juego de fútbol hay que saber, y se quitaron del medio. Konami te ofrece el gameplay, que es un gameplay espectacular, de hecho, ahí estuvimos grabando el último vídeo de la saga de la Liga Mexicana, que lo supere hoy, si me da tiempo, mañana, y la verdad que tiene cosas que enamora el gameplay, y más con los retoques que le han hecho en el T4 1.0, han quedado un poquito mejor pulidos. Bueno, a lo que vamos, bombazo, 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 chavales. Nadie lo esperaba, ¿eh? Se dijo ya que iba a ser el deporte electrónico de móvil, pero no se habló de consolas. Ojo, no se habló de consolas. Y ya ahí, cuando entran las consolas, ya digo yo, eh, la FIFA va a apostar por Konami para hacer el juego completo, blanco y en botella. Dejen vuestros comentarios los que opináis al respecto. Y nada, amigos, aquí tenemos la imagen. El japonés de Konami y el de la FIFA, el blanquito de la FIFA. Chavales, blanco y en botella. Aquí creo yo que empieza la era, la nueva era de FIFA, FIFA Evolution, como decía nuestro Vivo Surfer. La verdad que siempre fue nuestro sueño que el FIFA se juntara, o la FIFA se juntara con Konami para tener la licencia. Pero ya sabemos que la licencia de la FIFA vale una pasta y diréis, ¿dónde ha sacado el Konami el dinero? Chavales, Konami está ganando millones a expuertas con las cartitas. Al final las cartitas van a dar su fruto si se llega al final a tener la licencia de la FIFA. Pero ojo, ya sabemos cómo es Konami. Tiene que trabajar bien la licencia. Y la FIFA no es tonta, la FIFA está diciendo hostia, los japoneses, estos están ganando una pasta brutal con el tema de las cartitas. Y como EAPOR nos ha cortado el grifo, pues nos tenemos que juntar con esta gente. Lo que tiene que hacer Konami es aprovechar la oportunidad. Aprovechar la oportunidad de tener esto, la doradita, como yo digo, de tener la doradita. Aprovechar y hacer un juego top. Y tener la, porque el nombre FIFA te da un prestigio mundial de marca. Así que yo lo aprovecharía, no solo hacer el juego del mundial, que yo creo que lo que habrán firmado será. Primero vamos a hacer los deportes electrónicos, después vamos a hacer el juego del mundial. Y si va bien la cosa, pues hacemos una asociación a largo plazo. Seguro que va por ahí los tiros. ¿Vale? Porque ya sabes cómo son las licencias. La Champions se perdió todo dinero. La Champions se perdió. La Copa Libertadores se perdió. La Eurocopa se perdió todo por temas de dinero. ¿Vale? Así que Konami aprovecha esta ocasión porque podría ser un bombazo. Un bombazo en el sentido de que PES podría volver en condiciones con gráficos, con licencias, con gameplay, con modo de juego y venderías como churro. Ya te lo digo yo. Bueno, chavales, ya profundizaremos más en este tema. Haremos más vídeos durante la semana, el fin de semana, del tema de la FIFA, porque va para largo y no cabe todo en el mismo vídeo. Suscríbete al canal, le reventa al like. Nos vemos en el próximo vídeo.